Mientras la aerolínea Southwest intenta ir resolviendo el caos que ha provocado la cancelación de miles de sus vuelos, expertos en viajes están recomendando a las personas los pasos a seguir si están siendo afectados. En medio de este caos post-navideño y de las fuertes tormentas invernales, Southwest canceló casi dos tercios de sus vuelos el martes y dijo que las interrupciones probablemente no terminarán hasta dentro de varios días. Y aunque hay frustración, se recomienda guardar la calma porque cualquier acción desesperada puede llevar a cometer un delito federal dentro de un aeropuerto. También recomiendan estar en contacto permanente con la aerolínea. El cliente tiene que saber que si la aerolínea cancela por cuestiones de que no tienen pilotos suficientes, por cuestiones de clima o porque simplemente no tienen suficientes aviones, el cliente tiene el derecho al reembolso 100%. La aerolínea tiene la obligación de acomodar a los pasajeros en otro vuelo si los afectados deciden esperar. Gracias.